A punto de dar comienzo este encuentro, vaqueros de prepa 5 vs frailes del Tepeyac Estamos en el encuentro de capitanes Trailes recibiendo el Ovoide, este que va a ser el primer cuarto de este encuentro Y damos comienzo al encuentro, número 22 recibiendo el Ovoide Estafiado con la yarda 30, entrará a la ofensiva de frailes para su primera jugada de este partido Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para el equipo de frailes Saca la jugada con su corredor número 7 Hace muy buenos movimientos y parece que tiene, alcanza a tener unas 8 yardas me parece Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad de 8 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada, solo 3 defensivos presionando y aún así lograron taclearlo atrás de la línea de golpeo Gran jugada de los defensivos de vaqueros Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, me parece que son unas 4 yardas por avanzar Sacan la jugada de lanzar, el pase es completo y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas, no hay ningún castigo por el momento Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con su corredor En esta ocasión Nada más logra avanzar un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Son casi 7 yardas por avanzar Sale la jugada ahora con su corredor Número 45 que le tambalea el balón Aun así Se queda cerca de tener el primero y 10 Será tercera y 9 Parece que tuvieron un tiempo afuera Estamos en tercera oportunidad Son 2 yardas Casi 2 yardas por avanzar Sacan la jugada Parece que el coreback lo hizo personal Quería picharla Al final la terminó pichando Pero la jugada le salió un poco mal Hay un offside por parte de la defensa Vamos a ver que indican los oficiales Primera oportunidad Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar Después del castigo Un castigo defensivo Sacan la jugada con su corredor Número 45 Parece que hubo un Parece que lo agarraron De la máscara De la careta De la careta A ver Esperamos a ver que indican los oficiales Si es en contra de la defensiva Hubo unos castigos en la jugada anterior Agarrando de la máscara De la máscara defensivo Y parece que Una actitud antidepartida En ofensiva Entonces va a ser primera oportunidad Desde las mismas yardas Primera y 10 Sale la jugada Lanza el pase Y es Por poco es pase interceptado Lo tenía en sus manos Le faltaron ganas Nada más Se le fue Le cayó prácticamente en las manos Esperamos para la próxima jugada La puedan interceptar Va a ser segunda oportunidad Segunda oportunidad Dos más 10 yardas por avanzar Sale la jugada con su corredor En esta ocasión Se cansa a avanzar Un par de yardas La defensiva reaccionó A tiempo Hay un jugador Lastimado por el equipo de Frailes Esperamos que en contra Era bien Es la tercera oportunidad De 8 yardas por avanzar Tercera oportunidad La jugada Lanza el pase Y es Buena reacción del defensivo Y alcanzó a meter las manos Evitando que Se completara el pase Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Lanza el pase Lanza la patada Una buena patada Para que pueda aumentar con él Va a ser Encajenado El equipo De los yaqueros En la yarda No pareció Que podría ser El chivaco De par de los yaqueros En la yarda También Hay dos castigos Aquí hay como tres pañuelos Dos Tercera 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 Esa es la segunda oportunidad Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar Parece que hubo un movimiento, me parece que es por parte de la ofensiva Segunda oportunidad y me parece que van a ser como unas 14 yardas por avanzar Sale la jugada con su corredor En esta ocasión avanza un par de yardas y recupera, alcanza a recuperar algo de terreno Va a ser la tercera oportunidad Tercera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera Los defensivos ya leyeron la jugada y te aclararon antes de que siguiera avanzando más yardas Será cuarta oportunidad, entran los equipos especiales Cuarta oportunidad Sale la patada Tiene el número 24 Indra los anchiva de trailers Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera por el centro Segunda oportunidad, es una carrera por el centro Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar La oportunidad son 3 yardas por avanzar La segunda oportunidad son 3 yardas por avanzar El primer primer Pero el counter para aquí se ve 45 Porque consigue el primero y 10 Ese que tiene el primero y 10 Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Estacleado por ese número Número 5 me parece Que realiza 6, el número 6 que realiza la tacleada Que supo leer la jugada y taclea atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda y 15 me parece Lanza el pase y es completo Parece que era completo pero al final de la jugada Termina soltando el balón y es pase completo Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Los 15 yardas por avanzar Trif del lado derecho Sacan la jugada Lanza el pase No tiene nada de presión Es completo y es touchdown Touchdown de Frailes En el intento de punto extra Tiene la patada de Kikos Marcador actuales 6 puntos 7 puntos por parte de Frailes Tepeyac 0 puntos Prepa 5 Vaqueros de Prepa 5 El marcador Play Pro La patada La patada Tiene la patada El bafón de 43 Y dio reflexión libre Así que se quedará donde tomó el balón Primera oportunidad 10 yardas por avanzar La jugada se la dan a su corredor Que intenta entrar por el centro Que intenta entrar por el centro Pero es taclado por los dacles Tendrá segunda oportunidad Con esta jugada damos inicio Al segundo cuarto Segunda y casi 9 yardas por avanzar Se la dan a su corredor número 24 Que se mete entre Parece que tiene el primero y 10 Y si le dan el primero y 10 Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Hay movimiento del equipo de Frailes Va a ser primera oportunidad Primera y 5 Después del castigo Sale la jugada Se la dan al corredor Hace muy buenos movimientos Parece que vuelve a tener el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Clase personal El corebaki Pierde a Lodoide Y lo recupera Frailes Es una muy buena jugada defensiva Que va directo el defensivo al balón Que logra arrebatárselo Logra conseguir el balón para su ofensiva Traen los Frailes de Tepeyac Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Frailes Lace el pase Y es completo Tiene el primero y 10 Gran recepción del número 24 Pero hay un castigo Y es un castigo ofensivo Gran ejecución del lanzamiento de pase Pero el castigo los hace avanzar para atrás Primera oportunidad Ahora va a ser primero y largo por avanzar Va a ser Casi 27 yardas por avanzar Me parece Sacan la jugada Tiene presión el corebaki Prefiere Desechar el pase Aún así Aún así hay un castigo Porque no había hombre Ningún hombre para recibir el ovoide Entonces Va a ser segunda oportunidad Segunda oportunidad Ahora sí Muy largo por avanzar Más de 25 yardas Tiene presión el corebaki Lanza el pase Y es completo aún así Con el número 24 Va a venir tercera oportunidad Aún les queda Mucho camino por avanzar Pero Veremos que pasa en la siguiente jugada Cero oportunidad La jugada ahí es Completo el pase Qué buena recepción Del número 19 Entre los dos defensivos Alcanzó a Capturar el ovoide Vendrá tercera oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta y 13 por avanzar Dos safety Son dos Finder Atrás Parece que no se arriesgaron Y fue Pata de despeje Entrar a la ofensiva De Vaquetes La jugada Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Movimiento del número 89 Plase personal, el coreback Tiene el primero y 10 Leer la jugada y mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Poco a poco, avanzando el equipo de Guafa Movimiento del número 8 Se la gana ese jugador Va por la lateral Se tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Y el primero y 10 Muchas más yardas Será por la yarda 20 Me parece Queda por la yarda 30 Va a ser primera oportunidad 10 yardas por avanzar Movimiento número 89 Se la dan a su corredor Hacen un engaño Descansa de avanzar Un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo y 5 yardas por avanzar Segundo oportunidad Son 5 yardas por avanzar Movimiento número 89 Lanza el pase Tiene al hombre Le quedó un poco adelantado el balón Será tercera oportunidad Tercer oportunidad 5 yardas por avanzar Con 5 yardas por avanzar Cambio de lado Al corredor 24 Movimiento número 89 Clase personal El core va Que ya tiene el defensivo encima Y estaclado atrás de la línea de golpeo Gran jugada del número 44 Número 45 y 18 Me parece Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 9 yardas Casi 9 yardas por avanzar Sale la jugada Lance el pase 10 Parece que hay interferencia No, dicen que no Pase incompleto Entra la ofensiva de Frailes Será primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada Hace muy buenos movimientos El corredor Tiene el primero y 10 Llega moviendo las piernas Llega la 30 Llega la 25 Gran jugada de ese corredor Gran jugada ofensiva Que supo abrir los huecos La primera y 10 Para el Tepicayana Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Tiene ahí a los defensivos Y parece que Parece que solo va a conseguir Una mega Que haya lastimado El jugador de tres vaqueros Parece que no logra conseguir Mucho yardaje Parece que fue media yarda Hay un jugador Del equipo de vaqueros Lastimado Ya entra el equipo médico También a revisarlo Sale del terreno del juego El jugador El equipo de vaqueros Esperemos se encuentre bien Segunda oportunidad Me parece que son 9 yardas por avanzar Sacan la jugada Lance el pase Alcanzan a meter las manos Los defensivos Se tambalea el balón Y es pase incompleto Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Las mismas nueve yardas Por avanzar Sale la jugada Se echa para atrás El coreback Tiene presión El número a cuarenta y dos Lance el pase Y es pase incompleto Hizo muy buena presión El número cuarenta y dos Terminó desechando Lo voy Y vendrá Cuarta oportunidad Un tiempo fuera Pedido por Frailes Cuarta oportunidad La luna nueve yardas Por avanzar Parece que el equipo De Frailes Decide jugarse La jugada Lance el pase Y es Casi Es incompleto Cachó la vole Número veintiuno Casi Interceptado Pero no Trae a la ofensiva De Vaquero De prepasito Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar El oficial Indica que restan Dos minutos Para este juego Va por el centro Parece que Avanza Un par de yardas Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y siete yardas Por avanzar Clase personal El coreback A por el centro Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Se la carrea Por el centro Pero parece Que los defensivos Como pared Taclearon Y no hubo Ningún avance Parece que Retrocellaron Una yarda Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Casi once yardas Por avanzar Segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Lanza el pase Lanza el pase Y es Incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Con los equipos especiales Hay un pañuelo en el terreno de juego Dos pañuelos en el terreno de juego Dos pañuelos en el terreno de juego Vemos que indican los oficiales Y es Dos pañuelos en el terreno de juego ¡Venza! 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 Número oportunidad Diez yardas Por avanzar Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Con marcador actual Siete puntos El equipo visitante Fraile Cero puntos Vaquero de prepa 5. Marcador Play Pro. Iniciamos el tercer cuarto, el marcador actual, 7 puntos Frailes de Tepeyac, 0 puntos vaqueros de prepa 5. Marcador Play Pro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El tipo de Frailes presionando con 4 linieros. Sacan la jugada, es una desvalada y parece que tienen unas 2 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Sale la jugada, parece que lanza el pase y es incompleto. Parecía que iba a ser lo personal el coreback. Al final decide lanzar, pero vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 8 yardas por avanzar. Lance el pase. El 84 no alcanzó a ver el balón, en donde iba a caer. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, más 8, van a entrar los equipos especiales para la patada de despeje. Esa es la jugada. Una buena patada. Una muy buena patada. Por poco los dejan cajonados y no va a haber regreso. Para entrar a la zona de anotación será touchback. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Frailes. Sacan la jugada con su corredor. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Hay pañuelos en el terreno de juego. Parece que es en contra de Frailes. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Sacan la jugada, va por el centro, me parece, y hace algunos movimientos el corredor. Tercer y 9 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Coreback viene al aire. Es capturado el coreback. Pero hay un castigo también en el terreno de juego. Es un castigo defensivo. Se repite la tercera oportunidad. Ahora es tercera y 4 yardas por avanzar. Movimiento número 14. Lanza el pase y es incompleto. Le queda muy abajo al receptor. Tendrá cuarta oportunidad. Regreso por parte de los carteros. Lanza el pase y es incompleto. Lanza el pase es completo. Lanza el pase es completo. Segunda y seis yardas por avanzar, sale la jugada, tiene presión, el coreback ya es tacleado, parece que perdió el ovoide también, y lo recuperan los trailes de Tepeyac. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar, desde el balón recuperado por parte de la defensiva, alcanza el número siete de taclearlo, antes de que avanzara más yardas va a ser segunda oportunidad. Segunda oportunidad, casi nueve yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor, parece que se resbala y retrocede, entonces van a ser tercera oportunidad. Tercer oportunidad, diez yardas por avanzar. Lanza el pase y es interceptado. Pase interceptado por el número treinta y uno del equipo de Vaqueros de Prepa 5, lee muy bien la jugada. Vendrá la ofensiva de Vaqueros. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Lanza el pase. Consigue el primero y diez, es primera oportunidad. Primera oportunidad. Primera oportunidad, diez por avanzar. Está en la yarda, 45 de ese tanto. Se la gana a su corredor. Hace muy buenos movimientos, parece que tiene el primero y diez y mucho más. Esa es la primera oportunidad. Se la gana a su corredor, pero no tiene una excelencia de carrera. Déjame y apoderar. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Es la oportunidad de diez yardas por avanzar. Por el del pecuapa. Movimiento el numero treinta y tres. Lanzá el pase. Nuestra pase ya es incompleto. Es incompleto en esta ocasión. Segunda oportunidad Las unas 10 yardas por avanzar Lancia el pase Y parece que es interceptado Hay un pañuelo en el terreno de juego Aún así el jugador sigue moviendo las piernas No lo detienen Hay otro castigo Parece No sé si es porque ya había Salido del terreno de juego Está el jugador afuera del campo Lastimado Espero no se encuentre bien Después del castigo Va a ser primera oportunidad Desllarros por avanzar Lancia el pase Y es completo Completo Sale del terreno de juego Vendrá segunda oportunidad Con esta jugada vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Segunda oportunidad Y cuatro yardas por avanzar Y cuatro yardas por avanzar Lancia el pase El pase es completo Hace algunos movimientos No lo taclean Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Hay movimiento del número 89 La hace personal el coreback Y parece que llega a las Parece que Tiene el primero y gol Tiene el primero y gol Están casi a nada De llegar a la zona prometida Primera y gol Por avanzar Se la dan a su corredor Mueve las piernas Y parece que no No va a llegar Se queda solamente A media yarda Segunda oportunidad Solo media yarda Por avanzar Saca la jugada Con su corredor Pero bien hay un pañuelo Parece que será En contra de los vaqueros O si le van a echar Cinco por atrás Si es en contra de vaqueros Fue dos castigos Y parece que no No se va a aplicar el yardaje La hace personal el coreback Y parece que llega a la zona De anotaciones ¡Touchdown de vaqueros! Sumándole seis puntos A este encuentro Primer touchdown Para vaqueros En el intento de punto extra Sale el pase Y parece que es malo Pero también hay un castigo En el terreno de juego En el terreno de juego No, es en contra de frailes Se va a repetir el punto extra Se repite el intento de punto extra Un castigo de frailes Y ahora el empatado es buena Dándole Empatando el marcador Tenemos la patada de kickoff Marcador actual Siete puntos Vaqueros de prepa cinco Siete puntos frailes de TP Ya que el marcador empatado Marcador play pro Tiene el número 22 Sigue moviendo las piernas Rompe algunas tacleadas Y se queda por la yarda Treinta y dos Hay un jugador de vaqueros Lastimado Esperamos que se encuentre bien Ya entra el equipo médico Sale del terreno de juego El jugador número 11 De parte de vaqueros Esperamos que se encuentre bien Primera oportunidad Y diez yardas por avanzar Sacan la jugada Una carrera Pero parece que de avance Un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y tres yardas por avanzar Siete yardas por avanzar Sacan la jugada Con su corredor En esta ocasión Los defensivos Lo estaban esperando Tendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Saca la jugada El pase le queda muy elevado Tenía al hombre Pero el pase no llegó Vendrá cuarta oportunidad Siete yardas por avanzar Primera oportunidad Diz yardas por avanzar Número 12 Y tres yardas por avanzar Lanza el pase Y el pase queda muy Muy abajo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas diez yardas Por avanzar Nadie en el backfield Un castigo en el terreno De juego Y es en contra De vaqueros Se va a repetir Segunda Ahora es segunda Y quince yardas Por avanzar Movimiento número 84 Se la dan a su corredor Que va por el centro No se deja taquear Tuve un muy buen avance Tercer oportunidad Solamente cinco yardas Por avanzar Para tener el primero Y diez Hay movimiento En la parte de vaqueros Tercer oportunidad Ahora son once yardas Por avanzar Lanza el pase Es completo Tiene el primero Y diez Sigue moviendo Las piernas Poco tiene La anotación Bueno En las cadenas Es primera y gol Primera y gol Y solamente Me parece que son Dos yardas Por avanzar Hay un tiempo Fuera Pedido por el equipo De vaqueros Me parece Primera y gol Solamente me parece Que son dos yardas Por avanzar Tres yardas Tres yardas Por avanzar Para el equipo De vaqueros Tres yardas Número dos Parece que hay movimiento Y es en contra de vaqueros Estando tan cerca Se va a repetir La primera oportunidad Primera oportunidad Primera y gol Son aproximadamente Unas siete yardas Se la dan a su corredor Y los defensivos Alcanzan a taclearlo De hecho Lo retroceden Un poco Creo que media yarda Será segunda oportunidad Segunda Y las mismas Siete yardas Por avanzar Tiene presión El coreback Lance el pase Y parece que es touchdown Touchdown de vaqueros Un pase rápido Número cero Viene el intento De punto extra Es bueno Toma la ventaja Vaqueros de prepa cinco En la patada de kickoff El marcador actual Es catorce puntos Vaqueros de prepa cinco Siete puntos Flyleys de Tepeyac Ahora voy a pegar la patada Regresando al nuevo El número 22 De punto extra Luz Al otro punto Por el lado izquierdo Al color del pernico Siete puntos Le voy a volver a repetir La patada Ahora va a pegar la patada Ahora el regreso a la parte Solo tendrá el número 7 de Frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Lanza el pase. Es completo con el número 7. Sigue moviendo las piernas. Pierde el balón. No recupera Vaqueros de Prepa 5. Gran jugada defensiva. Ya tenía el pase. Pero le metieron el manotazo. Y pierde el balón. La ofensiva de Vaqueros. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. El equipo de Vaqueros. El vaqueros número 3. Vuelve a los controles. Se la dan a su corredor. Mueve las piernas. Parece que se queda en la yarda. Avanza unas 6 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Dos jugadas más. Yo creo que ya. A ver. Se va corriendo la bola. Están siguiendo el primer 10. Se va a dar la primera victoria. En esta. Subención de España. De nuevo. Colocado el equipo. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. Sigue moviendo las piernas. Y alcanza. Se queda una yarda del primero y 10. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Solo dos yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Yardas y media por avanzar. Se la dan a su corredor. Y tiene el primero y 10. Se la dan a su corredor. Se la dan a su corredor. Y entra el aimbacker número 7. Taclear. Muy bien. Muy buena tacleada del número 7. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Agotando por completo el tiempo los vaqueros. Se la sacan la jugada con su corredor. Alcanza a tener unas 3 yardas me parece. Hay un pañuelo en el terreno de juego. No sé si es conducta antideportiva o... Tercera oportunidad. Tendrá 23 yardas. Tercera oportunidad. Un poco más de 20 yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. En la carrera del número 24. Tiene un par de yardas. Pero lo que busca vaqueros es acabarse el tiempo. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad a jugársela al equipo de vaqueros. Parece que se la va a jugar el equipo de vaqueros. Y no. El corredor termina... Única jugada. Finaliza el encuentro. Termina el encuentro. Marcador 14 puntos vaqueros de prepa 5. 7 puntos frailes de tepeyac. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por sintonizarnos. Marcadores Play Pro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.